Inició el fuego, ya estaba con los vecinos dando una mano, tratando de, sobre todo de salvar vidas, porque, viste, cuando se está quemando una casa, el dueño de la casa se concentra en salvar su casa y no toma conciencia de la gravedad y por ahí es cuando se producen los accidentes más fatales que quedan envueltos por el fuego. Entonces nosotros, como estamos afuera, podemos ver el alrededor y la casa. Entonces, por ahí tenés que obligarlos a dejar la propiedad que se queme, pero salvar la vida de la familia y todo eso. Bueno, y después, bueno, en general estuvimos trabajando todos los días y lo que nos tocó hacer anteayer fue recorrer la zona de Pampa de la Carrera, porque el viento sonda se llevó al fuego para allá y es donde los pobladores locales tienen su ganado. Hay ganado que pudo escaparse y salvarse de las llamas y hay otro que no, que tomó contacto con el fuego. Entonces encontramos animales en estado agonizante, quemados, ciegos por el fuego y, bueno, a esos animales tuvimos que sacrificarlos.